Estrella, estrella, ¿cómo ser así? Tan sola, tan sola y nunca sufrir Brillar, brillar, casi sin querer Dejar, dejar ser lo que es es Tu cuerpo azul y la constelación Estás detrás de cada rincón Y vas y vienes como un vendaval El viento frío de cualquier lugar Te suelo saber que sos parte de mí Así como eres, parten las mañanas Mejor, mejor es poder gozar La paz, la paz que traes hasta acá Te canto, te canto Así puedo verte y no perderme en una ilusión Te canto y sé que también me ves Aquí, aquí, en esta canción Te canto, te canto, te canto Te canto, te canto, te canto Gracias por ver el video.